Ya está caracterizado de Guaraz, es uno de los mejores festivales que se pueden dar en el norte, en Interregando. Bueno, el festival ha tenido sus aciertos y desaciertos. Como sabemos, la buena organización siempre ha estado presente, pero la elección de los jurados, eso ha sido un poco erróneo, ¿no? De parte del señor Antonio Molina, que es un español. En este caso, el señor creo que se excedió, por lo mismo que era teatro escolar, que se excedió en sus críticas, a veces, quizás como su mismo lenguaje, su mismo lenguaje que le implica a los españoles, quizás con un poco de soberbia y altanería, ¿no? ¿Eso molestó a alguien ahí? Sí, molestó a todos los delegados, a los alumnos y hasta los mismos directores, ¿no? En la reunión de delegados también se trató este tema, de cómo trató el jurado a los alumnos. ¿Y qué dijeron los organizadores? Bueno, se pidió disculpas al caso, tanto que el señor tiene una currícula también que es muy irrespetable, pero tampoco no podemos tratar así a los alumnos, ¿no? ¿Qué te ha parecido así que te ha molestado? Quizás, como todo español, el uso excesivo de las mensuras, ¿no? Y cosas así, ¿no? Quizás eso molestó un poco a los chicos y a los directores, ¿no? Ya. Cuéntanos un poquito, ¿se ha logrado mejor actriz y el segundo puesto en la obra? ¿Y una nominación en mejor actor? Sí, bueno, el trabajo es constante y, bueno, se pudo lograr este segundo puesto, sabiendo que el que ha pasado es una obra muy buena que ha ganado el Colegio Simón Bolívar de Guaraz. La obra es Ébano Estudio del Paraíso, que de verdad tiene un planteamiento realmente hermoso, que está fuera de los estándares del teatro escolar, ¿no? Pues se podría considerar este teatro profesional, este trabajo, ¿no? Ya que está muy bien trabajado, hay una limpieza total en los movimientos, hay una limpieza total y a pesar que los chicos han dado todo su esfuerzo, ha sido una de las mejores presentaciones de la institución. El trabajo del otro colegio fue muy bueno y fue el digno ganador. Claro. Cuéntanos un poquito respecto al nivel actoral de todo el evento. Fue muy bueno de parte de los distintos elencos, como fue El Callao, Chimbote, Trujillo, Guaraz y Chancay, ¿no? Ya. ¿Puedes indicarnos qué otras actividades se vienen para el teatro aquí en el Bondi? Estamos viendo ahorita unos festivales afuera, en Ilima, otro en Huacho y en las provincias, en distintas provincias. Luego nos ha venido una invitación a la ciudad de Trujillo y así en Carguaz para su aniversario y seguidamente se vienen más presentaciones en el interior del país. Bueno, quizás estamos viendo una gira en el interior del país con esta obra, ya que hemos recibido unas buenas críticas de parte del montaje y de las actuaciones de los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.